Madre mía, vaya musicote. Bueno chavalotes, nos encontramos a martes, en la vida real también, qué casualidad. Mirad qué día más bueno y lo prometido deuda. Vamos a probar los 650 caballajes nuevos que le hemos metido al Volvo. Otra cosa a tener en cuenta, para celebrarlo vamos hasta arriba dalita de mosca y también daloe vera. Y os voy a demostrar cómo se puede conducir. A ver, no quiero decir que lo hagáis, lo voy a demostrar, esto es como pongamos la prueba. Y que no me estrelle chavales, bueno, es que más me vale valorar mi vida. Aquí no son los estupefacientes, es el conductor, porque lo vais a ver chavales. Bastre botellas de Génesis que me he bebido. Y vamos a controlar. Así que aquí los accidentes, aparte, las mujeres son los que lo provocan. Y los tontos los que lo crean. Sabéis, ¿no? Pero mirad esto que encontré, chavales. Chavales, para que veáis, eh. Estamos preparados. Bueno, vamos a probar los 600. Vamos a encender las luces. Que bueno, son las 11 de la mañana. Así que claro, le hemos metido aquí el parasol este nuevo. Madre mía, vaya musicote, eh. Pan, 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 pan. Mira, 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 mira que flow la pelota y el remolque. Pan, 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 pan. Madre mía, este vato, todo panique. Bueno, chavales, va mucho mejor, eh. Se han notado, vamos full cargados. No sé cuánto llevamos, pero llevamos tonelaje, ¿vale? Tonelaje de herbandilaje, de inflamable. ¿Qué quiere decir? Que llevamos peso, pero esto ya se nota en los caballajes. Que es por aquí, ¿no? Eh, mira por el retrovisor, eh. No os creáis que he hecho una imprudencia. Mira esto. Que se tiene que limitar de la pedazo potencia que me lleva. Madre mía, esto ahora ya vuela, eh. Pa, 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 pa. Pa, porque va, porque va. Madre mía. Chavales, esto ya va a ser... La empresa va a subir para arriba, ¿vale? Wow. Esto ha sido por... Por mirar un momento escenicero. Lo tengo aquí, lo tengo por ahí. Pa, pa. Pero para que veáis que voy a llegar de una pieza, sano y salvo. Un par de volantazos, esos para calentar rueda, ¿vale? Que luego solo se me gasta... El frontal de las ruedas. Y hay que hacer curvas, ¿vale? Yo con la moto... Cuando hacía curvas que me tumbaba... Arañaba hasta los aros de la oreja. Imaginad lo que me tumbaba, pues con el camión lo mismo. Pues me parece que pegué volantazos, pero... Ningún golpe se ha producido. Yo creo que ahora hay que cambiarle la transmisión, ¿eh? No me gusta como suena ahora, ¿eh? Parece que va a explotar. Oye, que se me ha quitado el GPS por tal a cara. Y la había apagado, ¿vale? La había apagado. No puedo evitar, chavales, darle ritmo al remolker. Nada más que así, si lo agitas, luego es mejor. Luego es mejor, chavales. Esto va a ser un momento, ¿eh? Y sin pasar los límites de velocidad, respetando los semáforos. Ahora vuela, ahora vuela. Yo creo que le falla la transmisión, ¿eh? No va con este motor. Y aquí parece que se muere. Imposible que se muera. Imposible. Y está recién reparado, le he hecho el mantenimiento, cambiado de aceite, todo. Y es que yo creo que tengo que poner lo de las cargas típicas. Esto no es una carga pesa. Yo creo que la carga pesa es la que te avisa. La que te avisa que es una carga pesa antes de comenzar. Ahora ya me faltaría cambiar el interior, ponerse lo negro, volante negro, black edition, ¿vale? Y comprarme un cochecito, que he visto también un cochecito muy guapo. Ya empezamos a manejar panoja, para movernos por la ciudad y conocer empleados nuevos para la empresa. Y tendríamos que movernos ya con un Mercedes o algo así chévere. Venga, 37 millas chavalote y ya está esto. Ahora de repente súper silencioso, lo que no entiendo porque el GPS se me ha apagado, ¿vale? Eso era un extra, ¿vale? Yo lo apague. Y hoy está apagado, me cae un segundo. Luego el retrovisor ese que hay ahí, en el cristal delantero lo puedo cambiar por una cámara. Así que se ve ahí. A lo mejor eso fue porque ayer lo probé lo de la cámara y al probarlo creo que quité el GPS, chaval. Oye, ha sido eso. Fallo mía. Perdona chavales, lo estaba manejando con la TULA ahora. ya que me estaba rascando con las dos manos en la espalda y lo estoy tirando con la tula vale no pasa nada huele bien por la vigente ya hemos llegado casi da gusto con este bólido y espera que le metamos los 750 caballos lo que voy a cambiar en la transmisión oye como que no ha encontrado y se ha vuelto con las manos vacías tío otro que se... madre mía chavales pues ya mira me voy a comprar un local de tortura rollo saúl y verás como ese mensaje no lo vuelvo a ver a ver que se han pensado los cara jaula esto cabuna puta yo he ido a angustia a la gasolina no me había fijado y mira que tengo aquí el pantallón parate parate hermano que soy más grande parate loco aquí que no respetan los rangos voy a abarcar a lo rápido porque tengo que ir a echar fuerza vale dios dios que me llevo que me llevo los garajes chavales que me pensaba que estaba girando con mi coche ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí menudo crack hermano que te crees y a cobrar venga a cobrar chavales que estamos arruinados cuatro préstamos que llevamos a las espaldas y así es como he conducido bajo los efectos de los estupefacientes sin ningún problema vosotros no lo hagáis pero eh ahí loRadio con todas las espaldas aquí lo hago pues regalo no era Gracias.